Inicia este parto, esta nueva aventura, con estos grandes actores, con esta gran historia, con estos grandes equipos y pues con estos grandes nervios que también tenemos porque todavía nos ponemos nerviosos, pero también nos ponemos contentos, así es que pues feliz y disfrutando de este proceso. Oye, ¿cómo le hizo para tener todo este lencazo? Porque no es sencillo, ¿no? Porque a veces no están trabajando tan bien aquí en México, me imagino que va a ser algo complicado. Sí fue algo complicado, pero afortunadamente se logró y pues ahí los tienen. Y quiero decirles que todos ellos son los que fueron en algún momento nuestra primera opción. Afortunadamente cada uno no es, ay, es que uno pudo tal, háblale tal. Todos son nuestras primeras opciones. Así es que pues nosotros felices. ¿Señor, comentaba que esta telenovela ya se había hecho en Chile? Sí, se hizo en Chile. ¿Qué tanto va a cambiar de la traducción original a la traducción de ustedes? Algunas cosas, algunas cosas. A pesar de que somos países latinoamericanos, hay algunas diferencias culturales. La parte de la manera de hablar, aquí se va a desarrollar en Ciudad Metahualtoria, una parte de la historia. En fin, hay que poner el toque mexicano, ¿no? Que finalmente es lo que nos distingue tanto aquí como en el extranjero. Pero bueno, la esencia básica pues obviamente es esa, ¿no? Así es que hay momentos que son más parecidos, hay otros que se despegan del original. Pero bueno, pues desde luego que esperamos cumplir las expectativas de la gente, ¿no? Señor, ¿y cómo hacerle? Porque ahorita, bueno, las exigencias ya cada vez son más altas. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, hay series, todo el mundo está lanzando lo mejor para las televisoras. Usted dice, ¿cómo le hace usted, señor, para atrapar al público? ¿Cuál va a ser esa exigencia? Pues ese es el reto, precisamente, ¿no? Que antes, pues, pues era más fácil, hay que decirlo, ¿no? Ahora es un medio más competitivo, competimos contra, pues, contra las plataformas, contra el WhatsApp, contra lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Pues tratando de llevar al mejor en cada uno de sus puestos, a la mejor opción para cada personaje, la mejor opción como director, la mejor opción como camarógrafos, llevando al mejor, la mejor escritora. Esa es la manera, eso pues te ayuda a levantarlo. Y apostar además con la comedia, que incluya la historia, estos tintes cómicos, estos humor, que además ha adaptado a México, que es un remanso, creo, para cuando llega la gente a ver la telenovela a las ocho y media de la noche. Es correcto, tienes razón. Y a las ocho y media de la noche, pues, es cuando se reúne la familia, ¿no? Cuando se están juntando a cenar, por decir. Entonces, tienen que ser temas adecuados para la familia. Y, pues, es eso, con valores que una a la familia y mostrarle a la gente que no todo lo que brilla es oro. Porque no siempre el sacarse un premio equivalente a la lotería, no siempre eso es la felicidad. ¿Cómo se ve ahora que también hay muchos proyectores, directores que también se repiten, muchos actores se quejan de que no son de retidos por las vistas que tienen, por los seguidores que tienen, que ya no es tanto de que pidan hacerles un casting? Bueno, pues, mira, todo es de interpretación, ¿no? Para mí, sí es importante a los seguidores, pero no es lo más importante. Lo más importante es que les vaya el papel. Aunque no tengan ni redes sociales, si a alguien le va el papel, ya no me importa lo demás. ¿San americano ha sido su golpe de suerte? Pues, hacer golpe de suerte, precisamente. Porque fue una historia que estuvimos detrás de ella durante mucho tiempo, no se nos había dado, entonces, pues, va junto con pegado. ¿Para cuándo el arranque? Iniciamos las grabaciones el 10 de julio y al aire el 16 de octubre. ¿Como cuántos capítulos va? 87.5. ¿Ya los capítulos ya no los mueven, verdad? Como antes, que se iban alargando y alargando las estrellas. A veces se mueven una semana, nada más. De ahí no cambia. Ricardo, ante estas invitaciones, participaciones especiales, ¿se espera a alguien que pueda sumarse al elenco de golpe de suerte? Todavía no sé. Todavía no sé. Tenemos el elenco básico, que es parte del que vieron, pero todavía nos falta, la historia se está escribiendo, nos falta más adelante a ver a quién vamos a tener de acuerdo a los personajes. Acerca de eso, bueno, el elenco sí está muy sólido. ¿Y has pensado en quién pudieras invitar para hacer esta participación especial o adaptar un personaje? Porque tal vez quieras trabajar con esta actriz, con este actor. Todavía no, todavía no. Como te digo, estamos con el elenco básico y cuando llegue el momento de tomar esas decisiones, pues se los comunicaré con mucho gusto. Se ha mencionado mucho el regreso de Angélica Rivera, la actuación. Incluso sus hijas han dicho que ella está extrañando estar en los foros. Hace tiempo, bueno, tuviste tú un gran éxito con ella. Creo que el último en la carrera de Angélica. ¿Has pensado en volver a trabajar con Angélica Rivera? Sí, 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 sí lo he pensado. No, no he hablado he hablado con ella, pero amistosamente, no de trabajo. Algunas veces, aunque no muchas y algunas, de trabajo no hemos hablado nada, pero desde luego que me encantaría, pues es alguien que nos dé un gran éxito que fue Destilando Amor y por qué no buscarla otra vez para... ¿Se espera o la gente cree que pudiera ser el regreso de Angélica Rivera de la mano de Nicandro Díaz? Pues qué padre que sea así. A mí me encantaría. Espero que a ella también. Y cuando tenga la historia, le llamaré y espero tener ese golpe de suerte con ella también. ¿Pero en las pláticas que ha tenido con ella siempre ha externado su relación de revivir a trabajar? No, hemos hablado. Le mando memes de la novela de Destilando Amor y luego de repente ya me manda otro y a veces nos saludamos nada más, pero no hemos hablado concretamente de trabajo. ¿Qué tipo de historia se me debe buscar a Angélica? Es una buena historia y que vaya de acuerdo a su perfil. Mira, cuando hizo Destilando Amor, de repente hubo quien me dijo oye, pero es güerita y todo, es una campesina. Pues sí, pero en el estado de Jalisco hay campesinas así, ¿no? Entonces, ya no hay que irse con la pinta. Obviamente vivió ella un proceso muy diferente al resto de cualquier actor con ese tránsito que tuvo durante su matrimonio. Pero bueno, al final del camino es una excelente actriz y estoy seguro que lo que le pongan a hacer lo hará de forma extraordinaria. Hay veces que con este tiempo de preparación de las telenovelas se tiene en vista una historia, hablando por ejemplo ahora de Golpe de Suerte, que la tenías desde La Mira desde hace mucho tiempo. Para Angélica Rivera, ¿has pensado que pudiera ser qué tipo de historia? Si ya tienes una en mente, ¿has visto algo? Si adaptarla a una novela. Alguna vez me ha pasado por la cabeza con una historia. Nosotros los productores tenemos como a veces, no muchas, pero sí algunas opciones. Y de repente si empiezas en esta le va a Angélica o esta le va, en este caso a Mayrin, o en fin, ¿no? Sí ha pasado por mi mente, pero fue una historia que finalmente ya no se concretó. Y pues sabiendo la que le vaya, yo feliz de hacerlo. Bueno, pues es, aparte que es una persona que quiero mucho, valoro mucho su talento. Pues muchos fans, muchos seguidores de tu trabajo y del de ella, siguen pendientes precisamente que sea el regreso con esta dupla exitosa. Pues esperemos lograrlo. Será para mí un gran orgullo. ¿Tú seguirás insistiendo, ofreciéndole historias interesantes? No, es que no le he vuelto a ofrecer nada, pero cuando llegue ese momento lo voy a hacer. Además, está guapísima, es una excelente actriz, o sea, bueno, en fin, vamos. Ay, 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 de que ay, ay, hombre. Perfecto, pues mucho éxito con Golpe de Suerte en Cano. Muchas gracias.